Bueno, estamos de nuevo sobrevolando el espacio. Hoy volvemos a este juego de Metroid, que me parece una auténtica maravilla. No sé por qué guardo, pero bueno, otra vez. Ahora lo que tenemos que buscar... ¿Cómo se solta aquí? Vale, lo que tenemos que buscar es la continuación del nivel. Ah, ahora es para abajo. Fijaos, fijaos aquí. Vale. Ah, no, por ahí también hay algún lugar. A ver. Lo bueno es que ahora puedo hacer supersaltos, fíjate. Fijaos, ¿eh? ¡Puedo hacer supersaltos! ¡Madre mía, Willy! Madre mía, rejetita. Vamos a ver, ahí está. Joder, guapísimo el juego. Es un juego muy guapísimo el Metroid. Confrontation para todos ustedes. Ahí está. Y tenemos un preciosísimo tanque de energía que nos aumenta en pie nuestro tanque de energía, claro. No va a ser nuestros misiles, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante ahora sí. Vamos a recopilar balas y vida y todo. Ahora tenemos que ir a buscar una zona... Una zona nueva. ¿Sí? No veo yo muchas zonas nuevas por aquí. Ah, esto. ¿Sí puede ser? No, no es nada. No es nada. Olvídate. ¡Uy! ¡Ya lo acabé! No puede ser. Yo no veo nada nuevo. Déjame buscar, ¿eh? Vale, aquella zona ya está vista. No viro nada distinto, ¿eh? Vamos a ir a la nave. Vamos a ir a la nave. Oh, es por aquí. Ah, es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, ahí nuevo ítem. Rayo de carga. ¡Oh! ¡Morid! Mirad, mirad. Que vengan, que vengan. Que verás. ¡Wow! Tengo rayo de carga. Mola. Vale, los podía evitar, pero soy tonto. Pero ya tengo un arma nueva. Y es lo que me mola, tío. Sí. Un arma nueva que es una gloria. Es la gloria. Gloria Ball. Vamos, muere. A ver, ¿dónde voy a ir ahora? Vamos a ir probando primero por la izquierda. A ver qué hay. ¡Oh! Hay aquí. Joder, en este sitio hay muchas plantas, ¿eh? No me convence este sitio. No, hay ranas aquí, ¿o qué? Vale. Bueno, a ver si encuentro una estación de guardado. Es lo que me interesa. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hostia! Encontro una estación de guardado. Vale, dentro de una puerta está ahí. ¡Lol! ¡Estoy! Calidad, señores. Calidad, calidad. Sí, señor. ¡Sí, señor! Willy. Oh, cuidado. Estos que todos explotan muy fáciles. A ver, tac, tac, tac. Deja que exploten todos. Y seguimos adelante. Aquí tenemos que pillar algo. Velocidad, pero... Tengo misiles. Que me vienen de puta madre. Y voy a coger obtener velocidad. A ver si puedo obtener velocidad. En algún lado. Vale. Aquí seguimos explorando zonas nuevas. Que ni sé yo que existía en este juego, macho. Joder, esto ya es nuevo para mí, ¿eh? Esto ya no lo vi. Ya no lo vi, ¿eh? Vale. Cuidado con estos capullos. Estos capullos son la hostia, tío. Vale. Pero está lleno de bichos raros y de alienígenas. A ver, estamos jugando un juego de marcianos, ¿sabes? En todo lo que... En los años 80 se llevaba mucho el tema espacial, macho. Vale. Tengo todos los puntos de salud. El HP. ¿Por qué ahora cambio de terreno? ¿Dónde estamos llegando, tío? ¿Dónde está el mapa ya? ¡Mi ma! ¡El mapa está expandiéndose a otros horizontes! ¡No, jefe! ¡No! ¡Ridley! ¡No! ¿Qué es eso? No, es Cry. ¡No, no, no, no! ¿Cómo se... ¿Cómo hiero yo a este hombre? Vale. Creo que ya sé cómo hierrlo. Creo que ya sé cómo hierrlo. Creo. No me hagáis mucho caso. Pero... No, me va a matar. Muere. Voy a morir. Muere, muere, muere. Quiero morir. ¿No ves? Muere igual que en el Metroid Fusion. Así que... Creo que ya sé cómo. Así que... Sí. Pero antes tengo que examinar más zonas. No puedo ir por ahí a la ligera. Vamos, vamos. No, no puedo por ahí a la ligera. Porque ahora tenemos un Cry con muy mala leche. Sí. Vamos a ver. Ahí. Vale, con que ese cabrón me va a dar la velocidad. Buena, 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 buena. O sea que aquí estos... Tío, ¿cómo está lloviendo ahora? ¡La Virgen! ¡Muy Dios! Tío. Vale, vale. Con que ese cabrón es que me va a dar la velocidad. Vale, vale, vale. Bueno, pues voy a tener que activar este. Vale. Ahí. Vale, perfecto. Es que ya estoy viendo los ojos. Ya... Ahí están. Oh, pero aquí hay algo. No sé que me da que va a haber algo. A ver... ¡Es para, coño! Es que aquí no hace nada, tío. ¡Vamos! No, también es con la mierda esa del... Ah, pero aquí sí que hay algo. A huevos. A huevos que hay algo aquí, ¿no? No, no hay nada. Ahí. Ah, ya entiendo. Vale, ya entiendo. Mira, mira. Te dan cosas y tú... Te vas capturando, vale. Vale, vale. Venga. Eh. Vale, ya entiendo. ¡Ya entiendo! Ya entiendo. ¡No! ¡Capullo! ¡Eres un capullo! ¡Eres un capullo! ¡Eres un capullo! Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Capullo! ¡Ay! ¡Ay, que me hiere! ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uf! Y entretenidos y entretenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, tengo... ¡Cuidado! ¡No tengo misiles! Me está avisando que no hay misiles, ¿eh? Me está avisando que no hay misiles, ¿eh? No, me está avisando que no hay misiles. No hay... Estamos mal de misiles. Vale, tenemos menos de cuatro. A ver de ser. Esta música sí que es buena, ¿no? La anterior era muy pesada. O sea, la anterior era muy fea. Esta sí que es buena. Esta es muy futurista. Lo que yo buscaba este año. Ahí. ¡Vamos! ¡Ahí está! Ya casi está la mitad de la vida restada. Que esto es lo que buscamos en este juego de Metroid. Un juegazo de disparos en dos dimensiones. Uno de los buenos juegos de los años 90, pero... Un fan-made inspirado puramente en el Metroid Zero Mission. Del año 2004. Con los gráficos del mismo juego. Ahí está. Ahí. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Entra para adentro, tío! Cuidado. Cuidado ahí. Tengo que recolectar toda la vida que pueda. No puedo perder ahora, ¿eh? Ahora es que ya entiendo el truco de este enemigo. Ya entiendo el truco de este rival. Así que, bueno, ya podemos arriesgarnos. Ahí. ¡Cuidado! Vale, 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 vale. Comienza. Joder, esta batalla va a estar dura, pero... Da igual. Más dura está mi polla. Así que vamos. Ahí. Ahí. Cuidado. ¡Papu! Cuidado, Papu. Cuidado. Esto es más real que Wigeta. A ver. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Activa. Activa. Vale. Cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey, ey! Me cago en todo, tío. ¡Me cago en todo, tío! A ver. A ver, ahí está. ¡Ahí, ahí, ahí! Sí, hombre, así. Con toda la vida al tope. Casi toda la vida al tope y un combate épico. Claro que sí. Las batallas de Metroid, tener cuidado, que los jefes son así de rudos. Es algo normal ya en la saga. Sobre todo en la saga Prime. ¡Uy! A ver, coño. ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Venga! Ahí. A ver, a ver, a ver. ¡Cuidado! ¡Cuidado, ahí! ¡Venga! Uy, no tengo que coger el munic... Vida de nuevo. Y balas. Vida y balas. ¡Venga! ¡Vida, vida! ¡No! ¡Vida, por favor! ¡Vida! ¡Ahí! ¡Vida! Vida y balas tengo que pillar, eh. No puedo, no puedo perder vida ahora, eh. Está saliendo muy bien el combate. Ya quiero la super velocidad, señores. Ya quiero la super velocidad, que me va a hacer un poquito más invencible de lo que ya soy. Porque esto, esto es lo bueno, que esto lo hace bastante más, más de habilidad. Así practicas, ¿sabes? Que es lo bueno de este, de este fangame. De este fangame, que es lo bueno de practicar, de aprender. Ahí está. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Súbete, eh! ¡Súbete ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Esto promete, señores! ¡Esto promete y buena! ¡Buena batalla! ¡Ahí! Vamos recolectando todos los... Lo que lanza este señor. ¡A ver! ¡No! ¿Cómo se dispara ahora? ¡Ahí está! ¡Un poquito más de daño! ¡Es un combate tedioso, eh! Pero bueno, recordad que estoy jugando con teclado. Recordad que estoy jugando con teclado y es complicado. ¡Yeah, motherfucker! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Comienza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, chaval! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Poquito a poco! ¡Cediendo puntos a lo más grande! ¡A lo más grande! ¡Ahí! ¡A ver! Y ahora esto se salta aquí. ¡Cuidado! ¡Me cago en todo, tío! ¡Que me tiran abajo! ¡Acabaré alguna vez este combate, tío! ¡A ver! ¡Seguro que sí! ¡Pero me cago en todo! ¡Es tedioso, eh! ¡Sobre todo si no tienes un puto mando, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Salta, salta! ¡Vale! ¡Saltares aquí! ¡Que me lío! ¡Me lío con los controles! ¡No! ¡Coño, tío! ¡Me tiraron abajo, tío! ¡Qué puto asco! ¡Joder! Vamos, ahora tengo que recolectar vida también. ¡Ah, no! ¡No mueras, tío! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mueras, coño! ¡No mueras, coño! ¡De tu madre! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Vamos a recolectar toda la vida al máximo, eh! ¡Si de paso recolecto también! ¡Uf! ¡Este combate está llevando su tiempo! ¡Pero! ¡Amigos! ¡Hay que ganar! ¿No? ¿Hay que ganar lo que somos aquí? ¿Eh? ¿Somos leones o huevones? ¡Vamos! ¡A otro más! ¡Haciendo lo un poco más sencillo! ¡Cuidado! ¡Haciéndolo un poco más fácil y menos tedioso! ¡Vamos! ¡Cuidado que ahora está lanzando mucho! ¡A ver! ¡Aguillo! ¡Yuyuy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Cuidado ahí! ¡Ahora ha lanzado muchos más! ¡Ay! 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 ¡Esto es lo que busco yo! ¡Vamos! ¡Ahí que está el combate medio ganado ya! ¡Está el combate medio ganado ya! ¡Es un combate rígido, eh! ¡Es un combate de la vieja escuela! ¡De los duros! ¡Esto me recuerda al Metroid! ¡La música es brutal, eh! ¡La música motiva que te cagas! ¡Cuidado! ¡La música es buenísima! ¡La música es buenísima hoy, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, eh! ¡La música es muy buena! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Está a punto de morir! ¡Vamos a esperar un poquito más! ¡Y ya lo matamos, eh! ¡Ya lo matamos! ¡Este juego tiene una pintaza buenísima, señores! ¡Estamos consiguiendo todas las habilidades de la señorita Samu Saran! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No hay que rendirse, señores! ¡Fue un combate duro con teclado! ¡Pero ganamos, señores! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Súper velocidad! ¡Joder! ¡Speed Buster! ¡Corre continuamente a una gran velocidad! Ok. Esto es lo que yo buscaba. Vamos a probarlo. ¡Wow! ¡Oh! Esto promete, eh! Esto promete. Y mucho. Ahora vamos a buscar una estación de guardado ya. ¡Wow! ¡Dios mío! Esto es la hostia, tío. Esto es la... ¡Boh! Esto es arte, tío. Esto es arte. Ahora mismo es arte. Madre mía. Juegazo, por cierto. Juegazo. Metroid Confrontation. Juegazo. Yo ahora tengo un montón de armas que conseguí en tiempo récord. Ya mirasteis. O sea... Vamos a ver. Cuidado. Nos enfrentamos a... A uno del Metroid original y a otro del Super Metroid. O sea, ya nos enfrentamos a dos... A dos... Contrincantes. A dos enemigos. A dos jefes finales, más bien, para ser exacto. Vale. No... No fueron fáciles. Ni uno ni el otro, eh. Pero, gracias a Dios, que tenían respawn infinito de munición. Y eso lo facilitó, entre comillas, un poquito más, eh. O sea... Si llegamos a no tener nada... Pues el combate sería absolutamente imposible. Ahí. ¡No! A ver, a ver. No, a ver. Me cago en todo. Que quiero encontrar la estación de guardado, pero vamos. Pero cagando leches. Cagándome la leche, Merche. Ahí. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Un combate brutal. Vale. Vamos a correr. Y ahora vamos a la estación de guardado. Lo primerito ya que hacemos. Claro que sí. Guardemos. Hoy estuvo intensa la cosa, eh. Vamos a buscar más caminos. Vale. Parece que ya sé dónde tengo que ir. Lo que necesitamos es el salto en barrena. O sea... Salto en barrena es lo que nos volverá literalmente inmortales. Pero por ahora uno no nos... Uno no nos dieron el salto en barrena. Ahí. Ahí estamos. ¡Uh! Qué combate, tío. Qué combate más épico, eh. O sea, menos mal que ya hemos guardado. Ya está todo como debería. Y pues continuamos nuestra gran aventura de... De Samus Aran, que es por el lado derecho. Ahora sí. Ah, vale. Ok. Hala. Listo. Perfecto. No domino mucho los controles de... Coño. Joder. No domino mucho los controles de PC. En plan, en juegos de 2D. De plataformeros, tío. ¡No! Hijo de... ¿Qué es esto, tío? Hijo de puta, tío. ¡Ah! No sé si había que hacer así, pero... ¡Ah! ¡Uh! No sé si lo había que hacer así, pero me da igual. ¿Sabes? Me da igual. Luego me voy a tener un traje inmortal o algo así. ¿Sabes? O sea, ¿sabe Dios lo que...? Estos mapas me recuerdan tanto al Metroid Zero Mission y el Fusion, tío. Que son la hostia, chaval. Son la polla. Esto es uno de los mejores juegos de disparos en 2D. A ver qué... Oh, sí, es que me recuerda al... Me recuerda a... Me recuerda a... A Cryt. Me recuerda un poco a Metroid... Sí, al Metroid, ¿eh? Al Metroid normal. Al Metroid... Zero Mission o así. O al Fusion, más bien. Esto es más bien un Fusion. Un Fusion. Por su temática. No hay nada. Ah, porque hay que ir por debajo. Vale, vale. Ah, vale. ¡Qué capullo! Claro, ahora lo entiendo, ¿eh? Cabroncio, ¿eh? Ah, amigo. Joder, pues sí que está bien escondido este sitio, ¿eh? ¿Dónde estamos ya? Mira el mapa, tío. Mira el mapa que se va descubriendo. Joder. Es un mapa un poco cabrón. Es un mapa un poco... Un poco cabrón, sí. Es un mapa un poco... Hijo de puta. Un mapa cabroncete. Pero bueno, fijo que por el camino hay... Hay un montón de estaciones de guardado. ¡No! 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 ¿Qué ni...? ¡Ridley! ¡Ridley! ¡Buah, chaval! Estás de puta coña, ¿no? Ah, vale. Esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil. No me jodas. El problema es que no me van a dar los misiles. Pero sé que es fácil, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuidado, capullo! ¡Capullo! ¡Muérete un poco! ¡Eh! Cabrón, chaval. Pedazo de mierda. ¡No! ¡No! ¡El puto Ridley, tío! ¡El puto Ridley! ¡Buah! ¡Puto burrodote! ¡Carga! ¡Cuidado! ¡No! ¡Capullo! ¡Capullo! Ahora voy a tener que matarlo cargando a tope, esto. ¡No! ¡Es que me va a matar, tío! ¡Es que me va a matar, tío! ¡Me va a matar, tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa, tío! ¡Vamos, muérete! ¡Muérete! ¡Joder! ¡Dios! ¡La música esta es buenísima, eh! ¡No me jodas! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡No! ¡No! ¡Tío, no! ¡Me cago en la virgen! ¡Me cago en la puta virgen, tío! ¡Joder! A ver, tengo que hacer así, ya me va... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí! ¿Qué es esto? Vale, tanque de energía. Me viene de puta madre. Esto sí que lo necesito. Esto sí que lo necesito y voy a guardar porque quiero el tanque de energía. A cojones, en el próximo intento si me vuelvo a matar Ridley. ¡Cómo se está poniendo el juego! ¡Oh! Ojalá el cabrón ese me dé el salto en barrena. Es que ojalá, eh. Es que ojalá. Quiero el puto salto en barrena para ser inmortal. Prácticamente. Porque así puedo andar más rápido. A ver, ya ando rápido, obviamente. Ando muy rápido ya. Y además tenemos 30 misiles que nos vendrán cojonudos para matar a ese imbécil. ¡Eh, eh! ¡Cabrón! ¡Joder, macho! ¡Oh! ¡Joder, macho, ya! A ver, tíos, hijos de puta, coño. ¡Joder, coño, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Es que son... ¡Buf! A ver, qué, a ver, qué, 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 qué. Menos mal que Rilley parece más fácil. O sea, en serio, cada vez va de mayor a menor, tío. No tiene sentido ninguno. Pero bueno. Vamos, corre. ¡Corre! Ah, tengo que recolectar vida, tío. Vale, vida completa. Y bueno. Vamos a... Junto el señor Rilley. ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale, tío! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Oh, no! Me quedé sin poder. Me quedé sin poder. Cuidado. Cuidado ahí, cuidado ahí. Este lo voy a matar fácil, ¿eh? Este... El puto amo. Cuidado. Cuidado ahí. ¡Vamos! ¡Oh! Se está hiriendo el solo, ¿eh? Cuidado. Cuidado ahí, cuidado ahí. Vamos, muere, muere. ¡Hija puta! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Ah, sí! ¡Cógelas! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡Dios, tío! Está saliendo un combatazo, tío. Cuidado, cuidado ahí. ¡Uuuh, chaval! Esto es épico, ¿eh? Esto es épico, pero va a costar, va a costar, va a costar lo suyo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dios! Cuidado. ¡Uf! ¡Vuela, vuela! ¡Uf! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Por favor! ¡No! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Que lo tenemos! ¡Por favor! ¡Corre, corre, corre! Aquí no me da, aquí no me da, aquí no me da, sí que me da, sí que me da. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dos jefes en un vídeo! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico, tío! Pero no me dio nada. ¡Oh, no! ¡Oh, sí me pueden dar algo! Yo qué sé. ¿Qué era? ¿Qué me darán? ¡Hostia, qué burrada! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Spacer Bean! ¡Uh! ¡Rayo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡La siguiente parte! ¡Cuidado, eh! ¡La siguiente parte! ¡Cuidadito, señores! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vegetita! ¡Madre mía! ¡Madre mía, vegetita! ¡Madre mía, vegetita! ¡Ahora sí que pulmina todo, Dios! ¡Guau! ¡Tío, qué partaza! ¡Qué partaza de vídeo! ¡Dios! Buenísimo juego. Metroid C. Episodio 2 de Confrontation. Ahora hay que ver dónde ir. O el próximo episodio veremos dónde ir. Porque ahora ya no tengo ni idea dónde ir. Tenemos que investigar a fondo todas las zonas. A ver si encontramos algo raro o distinto. Pero bueno. Será un episodio de investigación. Por lo que se ve la próxima parte. Así que vamos a ello. ¡Oh! ¡Otro más! Supermisiles. Perfecto. Va. ¡Bueno! ¡No! Así cualquiera, macho. Así cualquiera, tío. A ver. ¿Qué? 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 ¿Queréis ir a la mierda un poco, tío? ¿Qué? Ahora tengo que buscar el safe y ya nos despedimos ahí. Madre mía, qué juegazo. Juegazo, eh. O sea, juegón. Juegón del bueno. A ver. A ver, ¿eh? A ver. Joder, macho. ¡Fuera de ahí! Tú también. ¡Fuera de ahí! Ahí. Vale. Cuidado. Esto lo que hago yo es esto. Ahí. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Joder! ¡Lol! ¡Qué puta suerte! ¡Lol! No sé ni cómo lo hice. No sé ni cómo lo hice, pero acabo de descubrir más misiles así de risa. ¿Sabes? O sea, ya está ahí al lado. Fíjate, ya está ahí al lado. Venga. Venga. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, Dios! ¡Puta suerte, chaval! No sé ni cómo lo descubrí, tío. ¡Qué puta suerte! O sea, LOL. Me encanta. Ahí está. Y guardamos. Y nada, señores. Que feliz fin de semana a todos. Y feliz viernes. Y qué pedazo de vídeo para acabar la semana. La semana laboral. Empezar este fin de con muchas, muchas fuerzas. Así que un abrazo a todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta otra, colegas. ¡Chao a todos! molda de jeans. T caa todos los precios. Y a todos. Ven y la lista de jeans. Vamos a otro. Vamos a Smells Bajero. T caa antes. Fuiste. Y ya está. T caa antes. Y ya está. Vamos a hacer la semana. Auto construyJer todo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.